La primera pregunta, mucha gente dice que estuvo mal desde el día de la pelea, pero ¿cuál es su opinión? ¿Qué tiene Mexicali que ha sorprendido al mundo? Andy Ruiz Jr. y ahora tú. Mexicali ahorita está aquí y le doy la gracia por el apoyo. ¿Qué significa para ti que el mundo entero sabe que existe la pulga Soto? Y es que muchos sabíamos de ti, pero hoy derrotas a un campeón que venía con 20 victorias y 20 knockouts. No, pues la verdad me da mucha alegría y pues así echando ganas para seguir adelante. Pulga, la gente se acerca para firma de guantes, pero sobre todo para robarse un pedazo de tu corazón. ¿Qué significa? No, pues igual como le acabo de repetir, me da mucha alegría y siento el apoyo de Soto. Ya lo tiene de que lo conozco. Se decía tu esquina, dos preguntitas más. Campeón del mundo. Sí, claro, campeón del mundo y vamos a seguir siendo campeón del mundo. Oye, finalmente, la gente que vive acá en los Estados Unidos tristemente a veces no puede viajar. Campeones como tú, que vienen de México, nos traen un pedazo de México y yo no sé si se me enchina el cuero o se me encuerda el chino, man. No, este pues no sé qué decir, la verdad, no sé, la verdad, no siento si se me enchina el cuero o se me enchina. Mirarlo, la pelea muy fuerte. Sabía cómo habíamos hecho una buena preparación y ese fue el contraste de la pelea que se decidió en este round de 12. Disculpa mi mal español, coño. Es una exclamación cubana. Yo sé lo que es, yo viví en Miami. Le dijiste, tírate con todo, es tu round. Así me metico porque había que sacarle esa pelea, una pelea que iba muy densa y salió el resultado. Pero siempre con la fe, con el espíritu combativo de saber que hay que trabajar en la esquina y con la fe de Dios arriba. Algún día mencionó un experto en la lista que si se combinaba lo técnico del boxeo cubano y el corazón del boxeo mexicano, habría grandes campeones. Así me metico. Creo que has dicho la palabra que hace mucho tiempo mucha gente tiene que entenderlo. Ahora son guerrero mexicano, estilo clásico boxeo cubano. Ahí está el boxeo completo, estilista, pegador, pero con el corazón mexicano, ese es fundamental, es un 12 round con más. Finalmente, ¿qué vas a cenar? ¿Pasitas de puerco con gris o tacos del pastor? Un con grisito, pero me hace falta una chalita fría. Muchísimas gracias. Ahí está el entrenador del nuevo campeón del mundo, la Pulga Soto de Mexicali para el Mundo. ¿De qué parte de Cuba? ¿Cierro con eso? De Pinar de Río, de Cuba. ¿Pinareño? Pinareño. Ay, papá debe bailar bien y es bueno, me dicen que para el ron también. El ron es muy especial también. Eso papá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!